Muy buenas chicos, bienvenidos a Modern Warfare 2 Mapa de Rundown, creo que se llama, si no me acuerdo No, Karachi, perdón, madre mía Chavales, fama en mano, semi-automática Esto ya es otra cosa, chavales, esto ya no es la auténtica fama de Black Ops 1 Que es la automática totalmente Pero bueno, aún así en este arma también es muy tocha Está muy poco valorada, sinceramente, porque yo pienso que sí Porque la gente no lo utiliza por ser de ráfaga y tal Es muñeco, ¿por qué coño no me ha saltado, tío? What the fuck, tío, ¿por qué no me ha saltado el muñeco? Qué cerdo, ¿vale? Y bueno, le tengo puesto el punto rojo Yo muchas veces le tengo quitado el punto rojo Porque la mira como es, ¿vale? La mira de serie ¿Vale? Como viene la mira de serie Es bastante buena y bastante precisa Así que bueno, me gusta en sí, ¿vale? Así que bueno, cada uno para gustos colores, obviamente Ya cada uno que... En serio, tío, tío ¿De verdad, coño? ¿Me estás contando eso? Maldita sea ¿No? Yo por si acaso disparo ahí es por si acaso hay gente, ¿sabes? A ver, tiro por aquí a tu lidora Por si hay gente Por aquí creo que ni nadie Por aquí creo que me voy a encontrar a uno Vale He hecho un poquito de pre-fight Hostia Guau, tío, en serio A ver, la meta es contra la fama La verdad es que no es muy buena Pero bueno, cada uno Se enfrenta lo que se pueda Eso sí Desde lejos es una tochada, ¿sabes? Eso es un otra... ¡Uh! ¡Uh, shit! ¿Y ese hombre, tío? Y desde cadera también va bastante bien, la verdad El arma Pero lo dicho ¡Coño! Tío, tío, ¿y ese hombre, tío? Vale ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Chaval, ¿habéis visto ese rafagote que le acabo de dar? ¿Al nota? ¡Madre mía! Papi, toma, pa' ti ¡Oh! ¡En la cabeza con un Predator! ¡Dios Mío! Creo que va a entrar gente por aquí, creo Estoy escuchando gente Vale, si mi compa va por ahí Y no viene nadie Me quedo más tranquilo, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Va uno! ¡Por la espalda, tío! ¡Por la espalda, maldita sea! ¡Por la espalda! A ver si se sube ¡Súbete, anda! ¡Súbete, tonto! ¿Quieres subirse? Ah, pues nada No sé qué subir La Climble de B He puesto en otro lado, tío ¡Qué lástima! Y qué pena me ha dado ¿De verdad, tío? ¿No muere? ¿What the fuck, tío? ¿En serio vas con una... A 12 desde ahí, tío? Tú no serás tonto, ¿no? Vale, por si acaso Se sigue ahí el nota, ¿sabes? Vale La conexión ¿Cómo va, tío? La conexión esta es mentira, ¿vale? No tengáis mucho en cuenta Que esa conexión sea verdad Porque es mentira Porque no me lo creo ni yo Me ha dado mucha lástima Me he quedado Creo que a uno del Harrell, tío Pero bueno Para que veáis el potencial, ¿vale? Del arma Aquí nadie Muerto Vamos a ir el Climo Por si alguien lo quiere coger Yo creo que sí No aparece nadie por aquí ¿Y ese hombre, tío? Lo más raro del mundo Es que el nota no me ha visto, ¿sabes? No lo entiendo Qué guay Analgésico, ¿eh? Me encanta Buah, tío Puta MP5, tío Bueno, tú Igualmente iba a perder Contra ese hombre Igualmente iba a perder Este, pues que no me gusta Bueno Este mapa Bueno, chicos Turno de la fama Turno de Modern Warfare 2 Vamos a ver qué tal Dios mío Chú Vaya locura El pavo Cómo dispara, ¿no? Madre mía Hoy tiene pinta De que no se va a poder jugar A Modern Warfare 2 Vale Primero Menos mal Esto que esté lleno de hackers Es una putada Se quiere nuclear, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vamos Tío Ya creímos Se acaba de comer ese hombre Por aquí A ver Aquí no hay nadie Madre mía Madre mía Se está poniendo Las botitas Me mata a mí, tío Flipante ¿Qué va? ¿Cuánto va? 16-0 A ver Se saca la nuque Nuque Incoming Madre mía Y tanto ¿Cuánto va? 20-0 Lo voy a dar sacada aquí Porque soy buena gente Muy buenas, chicos Bienvenidos a Modern Warfare 2 Segunda parte del vídeo Comparación de la fama de Black Ops 1 Con la de Modern Warfare 2 Sexta de Ráfaga Que también es un cheto Y muy buena Y estamos aquí en el mapa Menos indicado para jugar Las cosas como son Mapa de Favela Esperemos que hagamos Algo, obviamente Y que, por supuesto Matemos a todos los enemigos Posibles Que es importantísimo ¿De dónde me has matado? Pedazo de Kruk ¿De dónde me has matado tú, crack? A ver, a ver, a ver Claro que sí, joder Claro que sí Me encanta tu manera de jugar Eres un privilegiado Al jugar así Métete para el competitivo, crack Métete para la competición Gana la World League Liga de Call of Duty El mundial Lo vas a ganar tú solo Porque eres una puta máquina Filipollas El pavo del hacker De mierda Y aquí ¿Cuántos hackers va a haber? 300 también, tío Qué asco De verdad, tío Qué asco De puto hacker Ah, los cogería todos Los metería en una isla Y metería una puta bomba nuclear En esa isla Y reventaría a todo el mundo Coño No sé qué gracia tiene Pero bueno Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la segunda parte De Modern Warfare 2 Fama en mano Punto rojo Vamos a ver qué tal Esto lo he dicho ya Como tres o cuatro veces seguidas Ya estoy un poco cansado de decirlo Pero bueno Ya sabéis que Modern Warfare 2 Eh, lo dicen El tema de los hackers ¿Sabes? Que es increíble La peña Como tiene tantos putos hackers Es flipante Yo no lo entiendo Yo no sé de dónde salen tantos hackers La verdad Porque cada vez salen más Yo no lo entiendo Mira, hay otro hacker Clagresi, joder Clagresi Dámelo todo, papi Dámelo usted todo Porque vamos Es que Es que es para pegarle Una hostia A cada hippie Que me encuentre Ese Ese Claymore ahí De Fuzzy Como el que no quiere la cosa Esto voy a matarlo ya Sí Me acaban de tirar Una aturdidora No sé ni dónde De dónde coño me ha tirado La aturdidora, ¿sabes? La pregunta del millón Es que no sé dónde coño Me ha tirado esa aturdidora Porque creo que por aquí Hay uno, efectivamente Y por ahí hay gente Creo también No sé si irme No sé si irme o no De aquí Voy a poner aquí Un Claymore Porque A ver El Claymore lo puede pisar Cualquiera, en verdad Así que vamos a dejarlo así A ver Yo me asumo por aquí Un poquito Ese tío que no muere ¿Para qué va a querer morir Ese hombre? Me quedo sin munición Madre mía Esto está más fuerte Que vamos Que todas las cosas Vale, bueno Lo dicho, chavales Armas de fama ¿Vale? Hablando de la fama un poquito Esta fama que sale en esta versión De Modern Warfare 2 Ya sabéis Que es semi-automática Vale, tampoco tengo que decir Muchas cosas Porque supongo que La mayor parte Lo sabréis todo el mundo Porque, no sé Ya Habréis jugado muchas veces Madre mía Esa triple de ese hombre ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Pero se la ha sacado Ahí estoy viendo Creo que hay por ahí uno ¿Te imaginas que te mato, crack? Es que te deberías morir, tío Por como te estaba disparando Vale, guay Me llevo una Estaría guapo que me sacase La rachita, tío Te molaría bastante Molaría mucho, tío Pero no me voy a sacar Racha ni nada Porque Como estoy jugando Y como está jugando El enemigo este No, vea Están apareciendo Por ahí mi espalda Mi compañero Por lo que quiero Y por lo que estoy viendo Quiere sacarse la La Nussela Increíble ¿Cuántas ráfagas Compañero Necesitas para morirte, tío? Dime la verdad Bueno, bueno Hace 130 Este va a full de mango, tío Este va a full A full, a full equipo Ahí creo que hay uno, ¿no? He visto uno por ahí No Vale Nota mental, búho Después para la próxima Te pones un carroñero, tío Porque es que Me quedo sin munición Muy rápidamente Y eso no me mola Eso no me mola Quiero matar a gente, tío Pero El chico de la 630 Me lo va a impedir Vale, mira Ese estaba tocado de vida Se notaba un montón Y me tiran piñas, tío Me tiran piñas Me tiran de todo Ese tío Le suda lo que viene siendo todo Me tira hasta su padre Si hace falta, tío Dos aturdidoras Una granada Cuatro piñas Madre mía Pero compañero ¿Tú qué te querés, tío? 15-0 que va Ha matado poco con la 630, eh Ha matado bastante, bastante poco Ahí hay uno Impacto Guay Sí, señor Divertido de la vida Otro 630 No te mueras, caballero Usted no Pero, tío ¿Pero qué coño está pasando aquí, tío? Es que no entiendo Es que yo no entiendo nada de esta vida Porque esta vida es tan injusta, tío De verdad No entiendo Yo no entiendo hoy Yo hoy dejarme en paz Y me lo quita Si es que, claro Si es que ¿A quién se le ocurre, claro? Si es que Si es que, búho Pareces gilipollas No, si a lo mejor lo parezco y todo Y que lo soy, quizás ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde coño están apareciendo los pavos estos? Están apareciendo por allí Ahí sí Esa ha sido muy buena Ahí está la nuca Venga, toma por culo Perfecto Y tirando el cable Sí, señor Sí, señor Manera de jugar increíble De verdad Apavonante Flipante Anodadante Espectacular Rebozo De alegría Madre mía Pues nada 7-3 Si es que no me ha dado tiempo a matar a nadie, chiquillo Si es que no me ha dado tiempo a matar a nadie Increíble Opti Opti Billing Tú no serás hacker No, espero que no, tío Espero que no 1-14 El chavalillo ese El 1-14 Ese uno es si hoyo ¿Qué te juegas? Ese uno es si hoyo Muy buenas, chicos Segunda parte Mod en Warfare 2 Fama en mano Ni punto rojo ni nada Balas en camisada Le hemos puesto Vamos a ver qué tal Mapa de Waterland Yo creo que aquí no hay ningún hacker Estoy hasta los pirindolos De que me toquen hacker Por Dios Porque es que me voy a pegar Un chocazo Donde la pared Bastante fuerte Y bueno Último intento Si no aquí no sale nada A tomar por culo Ya lo grabo otro día Porque es que, tío Estoy, de verdad Hasta el níspero De que me toquen Los malditos putos hackers ¿Sabes? Ese ¿Se cree que no lo he visto? ¿O qué? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa puta mierda Que no le he dado, tío? ¿Pero qué me estás contando? Compañero Que me cuentas contigo No se muere, tío Ese hombre no quiere morir Y si ese hombre no quiere morir Por algo será ¿What? Pero, tío Ay, Dios mío Me voy a dar algo Me va a dar un infarto, eh Creo yo Esto es mosqueo Menos mal Dios Dioses del Olimpo, tío ¿Por qué me tratáis tan mal? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién coño me ha disparado ahora? What the fuck En la cabeza Y no te has muerto ¿Qué dices, hermano? Que me estás container Que me estás container Esta vida Yo no te creo Yo no te creo Hay un sniper Ahora salgo yo 300 personas ahí Sí, señor, joder Están toditos ahí Ese tío es una máquina El Big Cox Este es una máquina Ese hombre Yo a ese hombre Jugaría para Faze Clan ¿Sabes? Del tirón Pero vamos Que del tirón Ni me lo pensaba Y me cae Me cae a mí un Harry ¿Pero qué coño? ¿Por qué me estás contando? Entra, fiera Entrad ¿No queréis entrar? ¿No? Claro ¿Para qué vais a entrar? Que no muere, tío ¿Pero qué me estás contando? Coño De verdad, tío ¿Ese es un Nota? Pájaro Pájaro eres tú Esta conexión es una puta mierda Esta conexión es una auténtica No pregunte Ey, sácate la nuclear Sácate la nuclear Asqueroso Así revienta Ya Venga Pues vamos a matarlo Vamos a buscar Al retrasado Ese es un Nota, ¿no? Dios mío De mi vida, chaval Y ese hombrecillo ¿Cuánto va, tío? 22 Como no lo pillamos Por la espalda Toma Perraco A tomar por culo Feo Racha de nuclear Pa' tu casa, compañero Pa' tu casa Fácil, eficaz Sencillo Pa' toda la familia El que se pica Carajo come, compañero Venga, venga, venga Sí, sí, sí Venga, venga, venga Ahora me da igual Me da igual que me queréis tirar lo que queráis Me da igual Me da exactamente igual, papi A tomar por culo Le jodo la racha de nuclear ¿Te imaginas si se va a llamar el vídeo? A ver si se llama el vídeo ¿Dónde está el Nota? Venga, pa' tu casa también ¿Te imaginas que me saco yo la racha ahora? Sería guapo que me sacase yo la racha, ¿eh? Estaría bastante chulo Mira, mira, mira Esta doble, mira esta doble Mira esta doble, papi O sea, doble para mí No, aparecen por la espalda Le tiramos esto por aquí Ve, aléjate un poquito, púo Porque Estás poniendo en un sitio crucial Por no decir Voy a poner aquí el Claymore El Claymore ese me va a putear a mí, creo yo Corre de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí, búho Sácate el Harrier Sácate el Paylow Todavía queda partida Esta partida puede ser la buena Para sacar y jugar Una doble de fama, tío Podría estar bastante chula Ahí estamos Ahí uno a uno Vamos Vamos, apoyo aéreo Pues se puede venir la remontada, joder Se puede venir la remontada, papi Se puede venir la remontada Apoyo aéreo en camino Apoyo aéreo en coming de búho Mi Harrier sigue matando Eres un crack, Harrier Ay, papi Uy, 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 uy Que se puede venir Uy, que se puede venir Uy, que se puede venir Uy, que se puede venir Ay, 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 ay Pero no te vayas Pero apoyo aéreo No te vayas Que están allí Apoyo aéreo Este tío es tonto El del apoyo aéreo es tonto El del apoyo aéreo es tonto Vale Pero no te vayas para allá Retrasado No te vayas para allá Por favor 5900 a 5800, papi Vamos, 2712 No me importa Vamos bien Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Vamos bien Están todos allí al final, eh Están todos allí campeando como perras Están todos allí campeando como perras Hostia, vaya a tirar Madre mía la que me acaba de dar, papi La que me acaba de dar Bah, me mata, tío Estaba clarísimo Estaba muy claro Pero estamos aquí Estamos aquí Vaya rafagote Que te acabas de llevar En todo el pechamen Ese está muerto Aquí tiene que haber más gente Creo yo Ahí hay uno Se me resiste el morirse Ahí hay otro Otro por allí ¿Dónde está el otro? Me acaba de ver Con la ligera ¡Uh! ¡Oh, papi! ¡Vamos! ¡Vamos que ganamos la partida! ¡Vamos que ganamos la partida! ¡Joder! ¡Triple! 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 ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Yo disparo! ¡Ganamos la partida! ¡35-13! ¡Ese remontada épica de búho! ¡Sí, señor! Aquí tenéis, chavales, la fama Aquí tenéis la fama Semi-automática De Modern Warfare 2 ¡Qué mejor! ¡Qué mejor vídeo! Que quitarle La racha de 23 A un nota Que, por cierto Se ha ido de la partida Y luego Ganamos la partida ¡Chavales! ¡35-12! Me están golpeando la puerta Porque estoy gritando mucho Pero no pasa nada ¡Chavales! Aquí os dejo Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Y comentadme lo que os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Oh!